Creo que estamos desarrollando cada vez mejor juego, por ahí entendiendo la idea de lo que pide el técnico y cada compañero va acomodándose a eso y me parece que nos falta todavía seguir creciendo, creo que podemos seguir creciendo aún más en todos los aspectos de juego y bueno, por ahí el correr de los partidos no va a dar ese desarrollo en el campo para poder salir a ser protagonistas, que es lo que buscamos siempre. En este caso por ahí las dimensiones de la cancha Arsenal son un poco más chicas que la de San Lorenzo, pero eso no debe ser un impedimento sino un desafío para nosotros. No se debe utilizar como excusa porque también Arsenal emplea, justamente lo estuvimos analizando y tiene muy buen juego, trata de abrir los espacios, entonces la cancha es para los dos. Si jugáramos nosotros de local o como nos toca jugar ahora de visitante, ya sabemos cómo va a ser la cancha y me parece que eso por ahí tiene que ser un desafío al cual afrontar, pero no usarlo como excusa.